bueno gente como estamos estoy aquí en un vídeo evidentemente para el canal de un juego muy bonito precioso y oscuro llamado baddam que es un juguete de móvil toma que vale que todo es este bichito tan supercal y fragilístico y tienes que ir pues pasándote niveles por ejemplo aquí esto es nuevo y muy chulo es quitarme el botón y si se apagan las luces ala 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 que rayada que rayada que rayada los que veo en la oscuridad porque soy oscuro man no me jodas 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 cosas que te pueden matar por ejemplo esto de aquí si te quedas pegado explotas y te mueres aquí ya da igual lo que hagas ya si hay un huevo de si hay un huevo de cosas para que te salgan los bichos vale bueno lo explico esto de aquí arriba hace que salgan un montonazo de bichos vale no 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 puede ser tío no puede ser a ver no puede ser que ahora uno se ha venido por abajo joder que gavia macho tienen que ir unos por arriba otros por abajo vale ahora sí ahora sí compañero ya nos entendemos sigamos está aquí y reduce tu velocidad no me jodas 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 vuela 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 puto bicho asqueroso de mierda coño vuela me quiero que haga se hace algo macho útil mías dadle el punto botón ay joder otro botón tío no hay que seguir las luces eh bien va que antes llegue al este Lo premio Bueno, bueno, bueno Pues estaba pensando yo aquí en poner una musiquita bonita Pero me lo voy a pedir Vale, pues ya no pongo música bonita en el dios Ya me como un flash Venga Que guay Lo que voy a pedir al juego es que son niveles bastante avanzados Porque mereces este juego Mucho, como a todos ¡Coño! ¡No me jodas, tío! No, ensayo y error, no He jugado un montón de juegos de ensayo y error No, tío, no mola Vamos a parar por arriba mismo ¡No! ¡Oh, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! Va, por arriba no vamos a parar ya que por arriba me he muerto Y eso es una señal De Jesucristo Es sencillo que no debemos ir ¡Coño! ¡Corre, puto bicho asqueroso de mierda! ¡Con tres ojos! ¡Corre, dicho! ¡Joder! ¡Buah! Este no voy a estar años Si queréis que me pase este nivel Porque no me va a pasar hoy Bueno, si queréis que suba más vídeos de este juego O no, pues darle un buen like Subirlo a Twitter, al Instagram Al Twitter otra vez Y al Facebook, ¿vale? Y que le de like ¡Otra vez por el medio! ¿Sería subnormal? Bueno, si me queréis escuchar gritando En todos los vídeos Pues eso Que le pedís un buen like Que lo comentéis Comentad sobre todo Y ponedme a reto ya que Lo necesito ¡Toma, por abajo! ¡No me jodas, tío! ¡Ese es un normal! O sea, lo hago bien Y la cago ¡No me jodas, me he comido una seca! ¡Pero de las malas! Vale Vale, va ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Vuelve más pequeño! ¡No, no, no! ¡Vuelve más lento, cabrón! ¡No, no, no! ¡Las tortitas! ¡No, no, no! ¡No me entiendes desde el principio! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡No! Joder, qué puto asco. Vamos, 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 por debajo No se ve porque ya lo he hecho, ¿no? Pero si eso cambiase el nivel ya sería imposible No, 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 no sé, no, no voy a pasar No toques nada, no toques nada Por favor, que sea por el medio ¡No! ¡Puto asco! Va al nivel de mierda Por abajo ¿Cómo es esto? ¡Ah! 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 ¡Coge! No, pues, lo voy a ir a repetir, puto ¡Pero, cobrón, corre, puto gordo, ese boso! ¡Corde! ¡No! ¡Hostias! Pero si hay de rodar en este nivel va a ser muy difícil Esto lo que voy a hacer es sobre todo con amigos, ¿no? Con mi amigo Lorenzo, con mi amigo Finesco, con mi amigo Juan Y... ¿Y...? ¿Y...? ¿Y cuál es este juguito de mierda? Vale, vale, uno, me sirve Uno es mejor que ninguno No, 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 no Puto bicho gordo asqueroso ¿Por qué? Este puto juego me odia Vale, hay que ir con cabeza Cosa que a este bicho le sobra Y con cabeza y cuando lleguemos a esa parte es la que nos... No, 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 que puto asco ¿Por qué cada dos por tres estoy tirando el micro al solo? Es que soy tonto Va Andy, voy muy chulo todo lo que tú digas Pero ponme un checkpoint, macho No, por el centro no ¡Joder! Tengo curiosidad ¿Qué pasa si voy por arriba? No, pues... Seguramente es activo y son rayos láser, ¿no? Pero es miedo que, por cierto, los rayos láser es la primera vez que los veo Ahí me voy por abajo otra vez Es que soy subnormal, tío Es que yo ya voy Como si fuese de vela, monotizado Oh, Dios, este puto juego Necesito pasármelo, joder Es que macho Por mis suscriptores y porque estoy muy viciado ¡Para arriba! ¿Qué dices, tío? Y se activan los dos ¡Qué puto falso! El juego de mi... Y el leer, cores ¿Qué dices? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por ahí! ¡Medio, no! ¡As, qué velocidad, de verdad! ¿Te viciaste tanto a este juego que te sabes de memoria los niveles? Sí, y ahora lo estoy haciendo perfecto, tío Bueno Dos No, 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 no Tengo que seguir Sí, sí No, putos gordos Vamos, vamos Vamos, joder No, 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 no Esto tiene pinta de mal Esto tiene pinta de mal, 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 mal ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No mueras, no ¡Sí! ¡Vamos! ¡Me lo he pasado! ¡Vamos! ¡Joder! No sé cuánto llevo, pero es que estoy por... Bueno, déjame a este nivel ¡Hala! ¡Mola! Y dejamos el vídeo aquí Hola, tío, soy un puto gusano asqueroso, tío Vamos por abajo ¡Vamos! Dios mío No sabéis lo riendo que va la cosa esta ¡Ajus! ¡Aaah! ¡Aaah! Sigo Soy un puto gusano asqueroso ¡Mierda! ¡Sube! ¡No! Sigo vivo Soy el mejor del mundo, sigo vivo Vamos Vamos No No, no ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? No me mandas al principio No, vale Creo que hay que ir a poner la cola primero ¡Sí! Soy el mejor del mundo este juego de mierda No, otra vez no, tío No, no, soy el mejor del mundo, pero es limitado Soy el mejor del mundo este... Está tomado por el culo ¡Aaah! ¡No me das en la cabeza! ¡No me... ¡Me ha dado en la puta cabeza! Joder, macho Me ha levantado los sesos Vale, la cabeza siempre por abajo Joder Vamos a... A hacerlo bien, va Perfecto Ni ha dado, pero en el ojo Niños, nunca mireis un puto rayo láser a los ojos ¡No me... ¡Aaah! Joder Joder Soy zoom normal No pases por... ¡Ay! ¡Ay! ¡Uuuu! ¡Puta madre! ¡Me lo he pasado! ¡Sí! ¿Quién ha hecho este nivel de... Tengo un odio ahora mismo, de verdad No más que el anterior, pero... Hostia, el anterior era muy difícil No el más difícil, pero uno de los más difíciles Es que... ¡Aaah! ¡Nio puta! O sea, todos los pinchos son... ¡Fake! Y ese tiene que ser el real ¡Real! ¡Yo perra! A ver, este no El siguiente, vale Aquí hay que subir mucho Mucho he dicho Mucho he dicho Mucho he dicho No toques ¡Ay! Vale, este también será real ¡Míralo! ¡Míralo, tío! ¡No! ¡Me han enganchado cual palomo cojo! Me cago en la puta Y lo que inicio, soy tonto ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Mal, mal, mal! ¡Mal está! ¡Mal, mal, mal, tío! ¡Mal, mal, mal! ¡Oh, no está mal! ¿Sabes lo que te digo? ¡Pum! 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 A mí mientras no me des la ca... ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! Yo te juro que voy a ir así, de verdad Por el aire voy a ir Bueno, no, porque no llego, tío ¡Venga, coño! ¡Vamos! ¡Joder! En el ojo me ha dado, tío Pero es que, ¿por qué lo ponen tan atrasado, tío? Pero si es que... Me están matando Vamos, pone Bralón ¡Chiquen! ¡Pollo! ¿Por qué? ¡Ya no! Puto gusano de mierda, macho Ya me voy a comer Flash Apetece ¡Coño! ¡El Flash es la clave! Vale, ahora coge la mierda esta que te manda a ser normal Vale, dale al botón Y sigue tu camino Bicho asqueroso No, tío Ahora por insultarle me matarán Ya verás, tío Me lo espero En plan ¿Te vas matando? Y por matarme aquí Pues te iniciamos Todo el puto nivel Y no tienes que volver a hacer ¿Qué joder el nivelaco? ¡Ahí estamos! ¡Bien! Han costado los ojos Bueno, bueno, bueno Si os ha gustado el juego Voy a hacer este ¡Oh! Tienes que estar entretenido ¡Oh! Y ahorita están bien ¡Hasta aquí el vídeo! ¿Vale? Chicos, si os ha gustado el juego Like, comentar Compartir Todo lo que se suele decir No, en estos casos Y hasta otra ¡Hasta luego!